Primer día de feria, ExpoCruz 2018, visitando los diferentes stands. Hoy visitamos el stand de Ferrotodo, productos derivados. Buenas noches, bienvenidos a los amigos de Zona TV. Bueno, este año en esta ExpoCruz 2018 estamos estrenando un stand con una estructura muy importante, imponente, como pueden ver, es una estructura tubular para mostrar las alternativas constructivas que tenemos con este material. Bueno, además de destacar que para el desarrollo de esta estructura aplicamos nuestros nuevos servicios de corte a medida, cero desperdicio, además de otros servicios especiales que tenemos en estructuras tubulares, como la fabricación de bocas de pescado, para alistar la superficie del tubo y mejorar la soldadura y el tiempo de producción de las estructuras en sí. ExpoCruz de Ferrotodo está participando ya hace unos tres años consecutivos. Seguimos apostando por el desarrollo de nuestra región, mostrando los productos que distribuimos, pero también los productos que producimos, ya que más del 60% de nuestra propuesta es producción nacional. Este año estamos con, además de nuestro servicio, en soldadura con nuevos equipos, nuevos equipos súper compactos, de alto performance y un precio imbatible. Nos esperamos aquí en Ferrotodo. Como pueden observar, contamos con un panel electrónico que tiene a disponibilidad todos nuestros productos. Están por categorías, están con precios, podemos hacerle una cotización, pueden ser asesorados por nuestros asesores de ventas. Todo lo que usted desee cotizar, observar, comparar precios, lo puede hacer en nuestro stand.